En el día de la fecha se va a tomar examen para ingresos de empleados administrativos en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa de la Provincia. Se ha inscrito una gran cantidad de personas, alrededor de mil personas. Van a rendir en cuatro tandas por las limitaciones del espacio físico. ¿La actividad se va a centralizar en cuestiones que tienen que ver con el manejo propio de lo que es el Ministerio Público Fiscal? ¿Ese tipo de conocimientos se van a requerir? No solo del Ministerio Público Fiscal, sino del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Tutelar. Y en cuestiones no solo jurídicas, sino también de gestión e incluso técnicas como informática. ¿Es la primera vez que se inscribe tanta cantidad de gente a diferencia de otros concursos? Sí, sí. Es notable la cantidad de gente que se ha inscripto en esta oportunidad. ¿Se les ha provisto de algún instructivo, de material sobre los temas que van a tener que analizar? Sí, el material de estudio estaba con suficiente antelación en la página de la Procuración. Y bueno, la gente ha tenido el tiempo necesario y suficiente como para poder prepararse. ¿Qué sucederá con posterioridad a la corrección de estos exámenes? En poco tiempo más se harán las entrevistas con la gente que está en condiciones de acceder a esa instancia. ¿Tiene conocimiento de la cantidad de vacantes que existen hoy para lo que es el Ministerio Público? Yo puedo expedirme en relación a las vacantes que puedo no haber dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal. En este momento en el Ministerio Público Fiscal no hay vacantes, pero es una situación que puede variar de un momento a otro.